¡Hey! ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video de Un Spot Más. El día de hoy vamos a andar dando un recorrido bien perroncísimo. Los vamos a llevar por el Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California, amigo. Así es, mis hijos. El día de hoy vamos a andar recorriendo diferentes lugares. Vamos a andarles mostrando, pues, qué es lo que hay en ese lugar, qué puedes comer, pues, a dónde puedes ir, a tomarte un vinito, a tomarte, a lo mejor, una cerveza artesanal, mis hijos. Comidita, que a la gente es lo que le interesa, la comida, mis hijos. Y también, pues, que se entretengan viendo este video. Que están aburridos, hay un video de Un Spot Más para ustedes el día de hoy. ¿Qué? ¿A dónde se fue Un Spot Más esta semana? No, pues, que me fui para allá, me fui para acá. Entonces, acompáñenos en este recorrido que estamos en Valle de Guadalupe, mis hijos. Somos muy vagos, pero lo hacemos por ustedes para que estén viendo videítos, mi Connie. Es por eso. Que están aburridos. Ya me imagino que van a estar chopeando su tacita de café con un pancito. A lo mejor no más el cafecito, solo hay en su mecedora. Cambia mi día por eso. Sí, cómo no. El sucillito reclinable. Y, pues, les mandamos saludos, familias. Ustedes están haciendo esto a la hora de ver este video. Y, pues, bueno, yo soy Zeus. Y yo soy Connie. Y dando una vuelta aquí por el Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California, aquí comienza Un Spot Más. Familia, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué onda, qué onda, qué vas también a este videíto. Nos venimos para acá, para el lado del Valle de Guadalupe. Andamos recorriendo nada más, mi Connie, aquí, mira. Viviéndola como turista. Ajá. Esas aquí son como cabañitas, pero son en forma de barril, ¿no? Un barril donde guardan la uva. ¿Aquellos, no? ¿Estará lleno de vino o no? Me encanta, me encanta toda esta parte. Insulada. Y aquí vamos allá a ver los lugarcitos, Connie. Hoy estamos en la hacienda La Finca. ¿Aquí en La Finca? Ajá. Pues andamos aquí, ¿no creen que andamos derrochando en las cabañas, Connie? No, 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 no. Y el Valle de Guadalupe es uno de los productores más grandes a nivel nacional, internacional de vino, mi señora. Ándale. O sea que aquí vamos a encontrar vinos, vamos a encontrar, pues, cabañas, lugares para pasarla a gusto, para comer. También si quieres algo más así como gourmet, aquí lo puedes encontrar. Sí. Si ya quieres algo más así como más sencillo, hay lugares también donde puedes estar así de esa manera, ¿no? De todo, de todo hay. Dependiendo el bolsillo, es como tú le vas invirtiendo. Dependiendo la cartera, morro. Es como tú vas viendo ahí. ¿Cómo traes la cartera? Ahí le vamos tanteando el agua a los camotes, mi Connie. ¿Guapa hay más o menos o qué? Más wanga que guapa, mi Connie. Vamos a deponer el ambiente aquí en la tarde-noche, ¿eh? De que andas acá así. Dicen que aquí acaban de hacer el... ¿Cómo se llama? El... El bir fest del Valle. Pero del Valle. Yo no sabía que estaba este evento aquí en el Valle de Guadalupe, que era el bir fest. Yo sabía del bir fest en Ensenada, pero aquí en el Valle como tal no sabía, mi son. Yo tampoco. Pues ya tenemos un lugar más a dónde ir, ¿no? Es que fíjense, cuando ustedes quieran andar en lugares muy turísticos, que son muy caros, no se preocupen, también pueden ir a tomarse nada más una sodita, una copita de vino que te cueste 100 pesos. Y van a andar en lugares bien perros, ¿no? Y van a andar en lugares bien perrones, Connie. Ah, sí, ¿cómo no? Vamos a seguir, a ver para dónde andamos ahorita. Pero lo más seguro es que nos vamos a meter al corazón. Y mira, ahí estábamos hace rato, también pasamos un ratito a cerveza Misioneros, mis dos. Ah, sí. Nos tomamos una refrescante. Pues sí. Una de las artesanales de la casa. Es lo que les digo, pues. Con 70 pesos, pides una cervecita, te van a la torre y ahí estás viviendo como turista. Ajá, muy rica, muy rica. Y el lugar está increíble. Ay, ahí está el museo. Aquel es el museo, miren, del vino. Pues vámonos, Ricky, pues vámonos. Te tienen muy atendidito, ¿no? Te tienen muy atendidito. Pero más, ¿qué te amaneció? ¿qué te amaneció? Ah, borro. Costilla cargada. Esa es de res, ¿verdad? ¿Esa es de res esta? Sí, esa es de res, hay de borrego, hay de res. Oye, pues se desprende solita el hueso, Cora. Se desprende, sí, está muy rica. Está suavecita, borro. No, mi Connie. Ah, tatatemaita rato, mira. Mira esto. Y dicen que no te consienten. Ay, mi padre. Esto es un adelanto por el día de tu cumpleaños que viene a diciembre. No, pate un chorro, Connie, hasta diciembre. No, no, no. Señor, bendice estos alimentos que por tu bondad y gracias vamos a recibir bien. Dice, hermanos, ¿qué os prepararon? Manos de riqueza. Dale pan que tiene hambre. Y hambre de chiquitre que tiene pan. Vámonos, Ricky. Vámonos. Uh, se desprende, ¿no? Suavecito, suavecito. Mira, Connie, ¿cómo se desprende con el pudo? Tiene el bolsito, mira. Ay, qué rico se dos. ¿A quién se la están tocando? ¿A quién se la están tocando? Familia, disculpen si ustedes todavía no han comido por ahí en casa o si apenas están comiendo. Pues provecho, provecho, ¿por qué no? A ver, ya toco uno, estoy viendo, me están tocando. Es que no sé por qué, pero siempre como que tengo el don de antojar la comida. El don de antojar, ajá. Y abajo con los mirones y la vamos a echar limón. Vamos con los mirones. Siempre cuando está la gente a un lado del sol, siempre le salpica limón en el ojo. Y la vamos a echar limoncito. La vamos a echar más salsa porque la verdad sí me gustó un chorro. Un poquito de cilantro. En taquito, mira. En taquito. Ya como que ya más elegante, ¿no? Y también échale calito, mis hijos, para que esté así como que esté. Vamos, dale, familia. Ven, humad. Ay, Zeus. Eso es un tremendo taco, ¿eh? Hasta adelante, ahora. ¡Suscríbete al canal! Y aquí llegamos a Ojo Azul, mira, mis Zeus. Ojo Azul, Resort y Alma Tierra. Hola, hola. ¿Te la apretas o qué quieres para que te vean? Aquí está bien. ¿Cómo? No te preocupes, no te preocupes. Ah, la van a prender, mira. Qué amabilidad. Vamos llegando y... Mira, Connie, lo van a prender. ¿Es que va a prender más en la noche? No, ya en la noche. No, pero de todas maneras se agradece toda la amabilidad, cómo no. Salve, mi compa, gracias. Gracias. Ok. Es que la gente es bien amable aquí en el Valle de Guadalupe. Y mi Zeus te recibe muy bien. Mira. Ay, Dios. Vamos a desentumir las rodillas, mi Connie. Y vaya que sí. Mira, Connie, allá parece que rentas motos y un chorro de motos, ¿ya viste? Ahí nos rentamos unas, ¿no? Sí. Es que es lo que yo... No sé, y se me hace tan impresionante. O sea, el Valle tiene tantas cosas que hacer. Tanto que ofrecerle a la gente, a la gente local, a la gente que viene de fuera, al turista. Es impresionante. Ahorita que ando dando todo este recorrido, mis Zeus, me quedo impresionada de los lugares que hay, de los lugares que miro, de los viñedos, que a veces decimos, lo tenemos aquí, nosotros que somos Ensenada y que vivimos en Ensenada, lo tenemos aquí en Ensenada, ¿por qué no salir a conocer nuestra propia tierra? Eso es. Eso es, eso es. Pero ya andamos aquí, mi Connie. Ya no te enojes. Ya no te me enojes porque luego ya me andan diciendo que, oye, ¿te traen cortito, Zeus? No, no, no. Es que así es mi carácter, familia. No, sí me traen cortito, lo confieso. Ese es Alma Tierra, que es el restaurante, familia. Vamos a ver para este lado, entonces, que tú nos vas a dar el recorrido, Cora, porque ya has venido para acá, ya te la sabes. Sí, a este lado está el hotel. Las albercas y... Que este hotel es donde ustedes vinieron una vez, ¿no? Se miraban en un terrón. Sí, está muy bonito, sí. A ver, ¿cómo van a ventar para acá, Connie? Las albercas son climatizadas. En la noche te puedes meter y está calientita el agua. O sea, en tiempo de frío también puedes venir. Sí. Ah, mira, Jesús. Y pues tienes lluvia puse, también el agua es súper calientita, tiene spa, viñedos. Pues ahorita, hermano, mira cómo está. Y aquí mira, como que acaba de haber un evento, dice Ojo Azul, quinto aniversario. ¿Cuándo es? ¿Ya fue o va a ser? Sábado 14 de septiembre, apenas va a ser. Apenas va a ser. Alejandro Flores Almatierra, Eduardo Salgado, Emad y Radix, Marco Valdivia, Isai Ramírez. Yo creo que la gente que anda en el mundo así, bien, bien de la cocina, por los barcos. Ya le saben. Mira, Jesús, comida y vino de Tepic. ¿Dónde dice? Marco Valdivia, restaurante Emiliano. Ah, está, mira. ¿Pero si será de Tepic, Nayarit? ¿O será de un restaurante que se llame así? Pero lo más seguro es que sí. Yo no conozco otro Tepic que no sea. Qué lindo es Tepic y todo Nayarit. Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací. ¿Qué me dicen Ixlen? Acá ponete ruiz. Como para andar cantando esa canción con el padre, ¿no? Como no, un saludito al, iba a decir al Countas. Al padre Alberto. Al padre Alberto Medina. Aquí anda el Corita, mira, un saludazo para el padre Alberto. Ahí te va a ver también. Al padre Beto. Bien buena onda y cantamos el corrido de Nayarit. Qué huele. Oigan, y andamos haciendo esta nueva serie de videos, ya más, más este, sin tanto editar para que disfruten junto con nosotros, porque siempre andamos debajo, ¿no, Connie? Casi nunca grabamos estos lugares. Entonces hay que aprovechar, ¿no? Esos espacios. Ya estoy mirando la albercona. Ahí está, mira. Qué bonito. Ah, Connie, aquí está el spa, mira. A ti está, a la señora de la birra le falta el spa, ¿cómo no? Me hace falta una... ¿A qué lado está? Una buena... El sol hace ríe, no, a mí te la ríe. El buffer en los talones. La verdad sí. Que me metan el buffer en los talones, que me den una buena masajeada. ¿Cómo no, morro? Mira qué bonito se ve todo este caminito con árboles. Bien perroncísimo. Y acá está la alberca, miren. Esta es la alberca que dicen que es climatizada. Sí, me ando quedando aquí una noche, Connie. Hay que ver, hay que preguntar precio. Bueno, mejor no te voy a decir nada porque a lo mejor la sorpresa. ¿Cora? No podemos ver aquí la cubita. Sí, acá hay un lugar especial ahí para tomar. Ah, miren. Este, fotos, videos y todo. Aquí está el árbol de hojas azules. ¿Ese, Connie? Sí, tiene hojitos azules. Ojos turquesos creo que son. Este es el viñedo y alrededor del viñedo están las cabañas. Ah, están todas esas unas cabañas, mira. No, hombre, ya me imaginé el amanecer aquí. Mira, Connie. Vente para acá para que vean las uvas. Estas no son artificiales, no, no, no. Esta es uva real, mira. Yo creo que le ponen estas mallitas para que la gente no las agarre, ¿no? Sí. ¿O tú cómo la ves? Pero así es, la bien, mira. Por el viento. Hace rato me andaba explicando a mi amigo Corita que por el viento las amarran así, como ya está bien cargadito el viñedo. Ajá, como para que no se caigan pues el piso. También las protege de los pájaros. Mira nomás, imagínense qué chulada andar en un viñedo aquí, miren. O sea, la uva que tú ves en los mercados, en las tiendas, aquí están, en el arbolito. Y el ratón. Morro, no te puedes andar metiendo ahí. No, pobre. El señor te anda viendo, ahí viene, te va a regañar. No, pero para que ustedes las vean pues. Pero mira, imagínate, mis hijos, así nada más imagínate. Tú te vienes a hospedar aquí, ¿no? Y de repente te levantas en la mañana bien tempranito antes de que salga el sol. Te sales con tu tacita de café en la mañana, a gusto, y ya vas mirando el amanecer. El sol así hacia arriba, hacia arriba. Uy, qué chulada. ¿Ya lo has experimentado o no? ¿Ya lo has experimentado eso? Está bien agradable, ¿no? Sí, bien agradable y bonito aquí el amanecer, el anochecer. Cada cabaña tiene su fogata, su fogatero afuera. Pones tu fogata, pones tu musiquita. Te dejan meter hielera, no son sangrones. Ah, sí, puedes traer tu hielera con tu bebida, ¿no? Sí, sí, con tu bebida. Sí, aquí cenas y ya te vas a tu habitación con tu cerveza, con tu vinito, lo que te guste tomar. Ah, está el restaurancito. Mira, aquí está el restaurante. ¿Ya viste también aquí? Qué elegante. Aquí es Alma Tierra. Y ahí está la letra, mira Connie. Ojo Azul. Ojo Azul. Y aquí es donde ya te tomas tu fotito. Esta es para la famosa foto, ¿no? Ajá. Sí. Órale. Ojo Azul al fondo y... Ya en la noche, en la tarde, noche se prenden las luces, me imagino. Es que aparte los cielos de aquí de Ensenada, California, los atardeceres, son como naranjas. Sí. Naranjabano bonito. Uy, qué chulada. Y también tiene así como un mirador. Un miradorcito. Qué chulada. Pues esto es Ojo Azul. Aquí en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California. Vamos a subir para acá, para la torre, Connie. Ah, sí. Vamos. Date, date, vamos, vamos, vamos. Qué bonito se ve, Seusé. Qué bonito cuando... Mira qué hermoso. Son las cabañas. Y lo primerito que ves, el amanecer o el atardecer, son los viñedos. Y ahorita están llenos de uva, pero ya se los enseñé, ¿no? Cargaditos. Es que es la temporada ya de cosecha, mis amigos, es el corte ya de uva. Ya hace un par de semanas, creo que hace dos semanas pasó la vendimia, que es donde se hace ya, donde te metes a la, que es como una cazuela, no sé cómo se llama. ¿Y cómo la sacan? Y andan pisando la uva. Pisan la uva y va saliendo así el, pues el jugo de la uva, el extracto, que es donde ya ponen a fermentarla y ahí es donde ya empieza a salir pues el vino, ¿no? Porque son diferentes uvas, o sea, en cada viñedo puedes encontrar diferentes tipos de uvas y ya es donde se le da el nombre, pues al vino, pues que un merlot, que un cabernet, que tenemos acá la uva, este, para que un sauvignon o algo así, ¿no? Andale, la uvita pasa también, ¿no? Ya que a gente dice que el uva pasa. La uva pasa también, por eso de la digestión. Andale, pues mira que chulada, ¿no? Que chulada. Esperamos que estén disfrutando este video naturalito de aquí del Valle, sin tanta edición, Mico, ni... Sin edición, sin tapujos, eso es lo que nosotros estamos viviendo, así se lo estamos mostrando a ustedes, familia, ¿ok? Porque a veces yo veo que hacen videos y le ponen corrección de color y a la hora que tú ves el lugar ya no está así. No, no, no. No, no, aquí no andamos con cosas, pero pues ya vieron esto que les enseñé ahorita de la uva, miren, pero esta vez te la voy a enseñar porque también se me hace así. Es impresionante, ¿verdad? Mira nomás. Ah, mira Zeus, aquí puedes venir, te traes tu copita de vino al atardecer, tocas la uva, entre no queriendo, le arrancas una. No, no, mira estas uvas, lo más seguro es que tienen... Mira esas, mira, entre no queriendo, le arrancas una y traca. No, 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 no. No, pero le voy a decir algo. Estoy jugando. No, yo le voy a decir algo porque ya lo experimenté, ya yo. ¿Ya lo has hecho? Eso, ajá, y tienen como pesticidas o químicos para que nadie suba la plaga. Ah, ok. Y están amarguitas. Están amarguitas, las tienen que limpiar. Sí, no lo hagan familia, no sean como yo. ¿Qué fue lo que pedí y se morró? Es una sangría, pero la piel natural, porque aquí te la pueden poner como tú quieras, ¿no? Que con frutos rojos, así. Los frutos rojos son así picaditos ya. Ajá. ¿Sabes cómo? Sí, 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 y ahí está la naranja ya. ¿Es naranja o limón? Esto es... Naranja deshidratada. ¿Limoncito? Limoncito, muchas gracias. Y entonces esto lo puedes pedir con agua mineral o limonada. Yo la pedí así naturalita porque me gustó la limonada. Te ves así como que elegantón. Elegantón, elegantón, mira nomás. Ah, nomás que se vea bien acá el Ojo Azul, mira. Por favor. Porque aquí andamos en Ojo Azul Resort. Ah. De caché, ¿no? De caché. Y luego con este calorcito. Estas son unas bebidas típicas de Ensenada, California, pues si vienen a visitarnos para estos lados. ¿De casualidad no la tienes que revolver? Ah, es que es lo que te iba a decir. Fíjate, primero pruebas hasta abajo, para que sepas el sabor de la limonada. Entonces, si no la revuelve. Solo agarras el sabor de la parte de abajo. Solo el sabor de la parte de abajo, para que veas, a veces el limoncito está como agrio o algo. Entonces ahí de volada te das cuenta. Y ahora sí. Quedó de caché. Ah, también. ¿Quieres probar el puro vinito? De arribita, mira. ¿Alguien más? Es como el Zeus cuando va a los lugares. Ya probaste dos sabores ahí sin revolver. Entonces está. Oigan, alguien que nos está viendo por ahí en su televisión familia, es como el Zeus cuando va a los lugares, que anda haciendo poquito de aquí, poquito de allá y después de ahí ya me la tomo. Es un truquillo para que primero pruebas el vino y peores la limonada. Ya te gustó todo. Entonces ahora sí, mira. Revolvemos, que se escuche el vialito. Es la típica sangría, mis Zeus. Yo nunca me había tomado con popote, pero bueno, así me la llevan ahorita, mira. Ah, sí. Vamos a darle ahora sí el vialito bueno. Que ya la combinación del vino, del limoncito, del hielo y todo. Ahí ya es una sangría, ¿no? ¿Qué es lo que trae arriba hierbabuena, no? Coni. Bien fresquecito y rico. Y aparte, familia, ahorita aquí en Ensenada, en Ensenada Baja California, nosotros estamos todavía en verano. Ya estamos a casi nada que nos llegue el otoño, mis Zeus. Estamos aprovechando. Hace rato que andábamos ahí en Virrería del Cora, ya sentimos el soleaje del viento que está cayendo la hoja del árbol. Entonces ahí dijimos, ya se aproxima. Se aproxima. El, el, ¿cómo se llama? Yo ya le hice, yo ya le hice mi cartita Santa Claus, porque cuando menos esperaba hasta el pinito de Navidad ahí en la sala ya. Sí, es que ya estamos a casi nada. Así se pasa el tiempo. Estamos a casi nada de que nos llegue el otoño, después el invierno y se viene lo mejor del año. Bueno, las nevadas para la sierra. Ah, nos vamos para Laguna Hanson. Ajá. ¿Sabes dónde quiero ir? Que nunca he ido, en toda mi vida nunca he ido a la sierra de San Pedro, Martín. A la sierra de San Pedro. Ahí estará bien. Yo he ido, hemos ido para Laguna nada más, ¿no? Laguna Hanson, muy bonito, espectacular allá. Y esos son los climas que en Ensenada Baja California tenemos, que es, tenemos valles, tenemos ranchos, tenemos ciudad, tenemos playa, tenemos mar, tenemos sierra. O sea, es un contraste de clima muy bonito, por eso es cuando la gente viene aquí en Ensenada Baja California, se queda enamoradísima del clima, ¿eh? Sí, el clima siempre va a ser perfecto todo el año. Sí, la verdad, que sí, cada temporada se disfruta. Dependiendo en qué temporada del año vas a ver eso que hice con, y si vienes en invierno, pues vas a ver las nevadas. Ajá. También cuando hay lluvias, si te vas para la parte de los cerros, las montañas. Cascaditas, ¿no? También para allá se hacen unas cascadas. Las cascadas. Bien perronas. Que por ahí nosotros ya tenemos videos de la cascadita, que hemos ido a la que se encuentra allá en los encines, por aquella parte del libramiento. Entonces, ay, de todo un poco en Ensenada. A su salud, familia. Yo de esta manera voy a andar de una manera elegante, mi Connie. Elegante, ¿no, hombre? De aquí, mira, ni quién me va, que ya me voy para arriba, Connie. Aquí te vas a querer quedar. Con el meñique arriba, mira. Con el meñique arriba, borro. El Corán nada más te me dice. De la cura, ¿no? De la cura. No, es que sabe que estás disfrutando el lugar. No, la verdad, sí. O sea, estás disfrutando el recorrido, porque él sabe que te gusta hacer ese tipo de recorrido. Entonces, tú lo estás disfrutando, ¿no? Es que en el rato me dio una, probó una cervecita, y yo por más que quiero, nomás no me entro la cervecita. Pero el vinito, ¿qué tal? Sí, el Céus no es cervecero. De Caché, ¿no? Más de bebida. Le puedes ofrecer un mezcal, un tequila, una paloma, un vinito. Él sí se la toma, pero de cerveza artesanal o cerveza comercial, nada, ¿eh? No, quién sabe en qué estará, porque le he intentado. Yo veo como la gente a veces las toma bien. A veces las disfruta, ¿no? Y yo nomás no puedo con... Y el vinito, mira, me cae. Uf. De perlas. Pues bueno, ahorita vamos a seguir con el recorrido. Ahorita para que vean, todavía vamos a otros lugares. Y ahorita nos van a tener unas tablitas de quesos. Miren, familia, lo que va llegando ahorita. Es lo que les decía, pues, miren nomás. Todos estos son productos originarios de aquí de la región, de Ensenada, del Valle. Que empezamos con la uva, pues ya vieron, ni modo que miren, que les estoy mintiendo, ya vieron los racimones de uva. Oye, mis otros también. Los quesos, esos quesos también son de aquí de la región. Muchos se hacen en el Real del Castillo y otros también se hacen aquí en la parte del Valle. ¿Qué más? Aceituna. Aceituna, pues ya vieron todos los olivos que había, ¿no? Las fresas de aquí de San Quintín. La fresa de San Quintín. ¿Dónde están las fresas? Ah, acá de este lado. Los tomatitos cherries. Tomatitos cherries. ¿También vienen de San Quintín los tomates cherries? Sí, también de San Quintín. Aquí, también de aquí del Cantú hay muchos sembradidos de vegetales babies. ¿Esto qué será? Una mermelada, dijo... Creo que parece como... ¿De guayaba, no? ¿De guayaba? ¿O de piña? No, de piña. ¿De piña, no? Ajá, de piña. Y hay unas bolitas que son como... Yo creo que son como de queso, ¿o qué? Es un queso, sí. Es un queso, ¿verdad? Ok, pues ahí nosotros vamos a degustar. Ya vieron aquí la tablita de queso, es lo que pueden hacer cuando vayan a un lugar que digan, ah, no tengo hambre, pero quiero estar a gusto, piden su tablita de queso y una bebida. Una bebida refrescante y ya pasas la tarde a gusto. Miren, el cora, mira, ya empezó. Vámonos, saludcito y provecho para toda la familia que está viendo este video. Y coni, pues otra paradita más. Cevichería, ahí te vamos. Vamos a botanear. Oye, estás haciendo todo un tour, mis amigos, por el Valle de Guadalupe, ¿no? Sin querer, sin querer se hizo el tour. Ajá, sin querer. En agradecimiento también de mi amigo Corita, ¿cómo no? Que es el que nos está dando este recorrido, familia. Y hoy vamos a Cevichería. Ok. En Ensenada, Baja California, dice, hoy se va desde 2015, Connie. ¡Ándale, 2015! Oye, ¿ya viste el globote que está ahí de aquel lado, mira? Ajá, ese es un restaurante también. ¿Ese? Dice Menudería Guadalajara. Yo me acuerdo que antes por aquí estaba un helicóptero, ¿o no? Este lo acaban de abrir, ¿no? Connie, ¿no había por aquí un helicóptero antes? Sí, creo que están allá. Solo allá enfrente. Enfrente, ¿va? ¿Allá? Sí, donde te puedes subir en helicóptero. Rentas y vámonos, morro. Pues aquí vamos entonces a botanear, mi Connie. ¿Qué más? Una botanita más. Fresco, ¿no? A mí ya se me anda saltando un poquito el botón del pantalón. ¿Cómo? Válgame Dios. Lo que andamos como picoteando, botaneando, es algo muy ligero. Son como quesitos. Empezamos con la birra, que es algo más fuerte, que es el desayuno, ¿no? Ajá. Y ya después nos fuimos a los quesitos, fuimos por una cerveza artesanal de acá del Valle de Guadalupe. Y ahora nuestra última parada va a ser aquí en Cebichería. Vamos a ver qué tal nos va, mis amigos. Ok. Oye, ¿ya viste aquí los...? ¿Qué son como barriles de cerveza? Sí, son barriles de cerveza. Pero como de equilibrio, mira. Yo creo que son amarrados, ¿no? Sí, pues sí, imagínate un pentarrón aquí. Ah, es que aquí en el Valle también hay así rentas de globos aerostáticos, mi Connie. Ah, sí. ¿Te animarías? Una vez vi un accidente y la verdad no manejamos. Ya no venimos todavía. Bueno, morro, nos hemos animado a aventarnos al... ¿Cómo se llama? En... Rapel. Rapel. Nos fuimos a una cabalgata de tres horas. Hemos andado por las montañas hasta la punta. Sendereando. ¿Qué más puede ser un spot más? Pues sí. ¿Temerle a subirse al globo aerostático? No. Jamás. Nada de eso. Bueno, si nos hacen la invitación, con mucho gusto. Oye, y aparte, yo a veces me levanto y digo, ¿estaré soñando? ¿Seré que habré hecho esto o no? Ah, ándale. Yo también. Ajá, ¿cómo que digo? Pero me pellizco yo solito. Ajá, ¿realmente sí lo hice? Sí, sí lo hicimos. ¿Puedo entrar entonces a la cevichería, mi Connie? Es de este lado, me lo usos. Mi Connie ya hizo que, bueno, no, no hiciste tú, no. No, yo no hice nada. Para cada quien agarra lo que quiere. Para que te meto en bronca. Ajá. Pero sí me voy a tomar una... Una buena Coca-Cola. Coca-Cola. Es que es antoja con ya tú. Mira, ya me tomé un choc de cerveza. Yo no tomo cerveza. Ya me tomé un vinito. Y como que me secó poquito. Ya le metiste un poquito de todo, ¿no? Así me lo llevaron ahora. Padre santo. Desde la mañana no con el frigo naranja. Antes con una comedera. Y hoy andamos con el ceviche. Este ceviche... ¡Agnimo, mi Cora! Ay, se ve bien rico, ¿eh? Se ve rico. Amientate una tosadita, morro. ¿Este ceviche de qué, Cora? De... Jurel con camarón. Jurel con camarón. Jurel con camarón. Chiltepín. Ah, ¿tapicosito o qué? Está picocito. Más o menos. Miren, aquí hay salsas de la casa. Que ya las probamos ahorita con las puertas tostaditas. Este de tamarindo está rica de así dulce. Hay habanera, hay salsa macha. Y la otra, ¿de qué era? Es de serrano. Serrano. Con limón, ¿no? Pero yo nací en Nayarit, mi Connie. La huichol que nada de falta. Esa nunca falta. Y para los mariscos nunca va a quedar mal. Sí, el de siempre le anda poniendo huichol a todo. Bueno, a la mayoría de los mariscos le pone huichol. En la casa tiene botellas de huichol, a más no poder. Tiene un sabor muy especial, muy rico. Que ya falleció el señor de la huichol. ¿Ah, sí? ¿Quién pasa? Es tan sano, hombre. Mira, yo así lo preparo. El marisco, le puede hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero échale huichol, ¿hecha de limón? No, hombre. Se me está haciendo agua a la boca, mis dedos. Pues mira. ¿Me está exprimiendo el limón? No, hombre. Familia, provechito. Yo me voy a botoniar esta tostada a su salud. Ándale, mis dedos. Y podemos hacer la oración, Vicoli. Señor, bendice esos alimentos que por tu bondad y gracias vamos a recibir. Bendice la mano que ha preparado. Manos de la cevichería. Dale pan que tiene hambre, embretir que tiene pan. Y vamos, Ricky. Pa' adentro. Se me está haciendo mucho agua la boca. A mí me encanta mucho. Bueno, no el marisco en general. Pero sí como demasiado aguachiles, ceviche, pero que sea de camarón. El de pescado también lo como. Pero este se ve elegante, ¿eh? Se ve muy elegante, morro. ¿Te gustó? Y aquí cevichería tiene más puntos de venta. Bueno, tiene uno en Ensenada. Y acaban de abrir uno en el mercado municipal, ¿no, mis dedos? Sí. ¿Es la primera vez que vienes aquí, ¿o no? ¿Ya habéis comido? Nunca he comido la cevichería. ¿Nunca habéis comido la cevichería? Está muy bueno esto. Está rico. Sí, se ve bueno, ¿eh? Con aguacate y todo. Oye, yo tenía puros sabores. Ahorita está en Pura de Jurel. ¿Es Temporada de Jurel? Es Temporada de Jurel y está bien fresco. Y el pulpo, perdón, el camarón. ¿Tiene pulpo, Cora? No, no tiene pulpo. Me va a hinchar. Al rato bien hinchado, voy a terminar. No, no. Pero ahí viene el otro platillo, mis dedos, que es el aguachile. Quiero imaginar. El aguachile con chiltepín, ¿verdad? Qué rico. ¿Qué rico es? Aguachile de camarón. Aguachile de camarón. ¿Ok? Ok. Pues mira, Connie, ese se ve picocito, ¿eh? Se ve picocito. Es verde. Como que es con chile serrano, ¿no? Ah, no le pudiera hacer con chile serrano. Sí, se ve que es con chile serrano. A ver, Cora, tú que le sabes a la cocina, ¿tú crees que está con chile serrano? Parece que es un aguachile verde, ¿sí? Así como se ve, de verdad que está buenísimo. Ajá. Miren nomás, qué rico. Y fíjense lo que acaban de traer ahora. Estos conitos que son, ¿de qué son los, Cora? Estos son de pulpo, de chicharrón de pulpo con frijol y guacamole. Muy buenos están, sí, el chicharrón está ahí crocante. Trae una cama de frijol, una cama de aguacate y arriba el pulpo doradito. Oye, o sea que alguien que quiera probar comida buena tiene que visitar al Cora, que le dé un tour por todo en Senado. Parece que sí, ¿eh? A mí me parece que sí. ¿Te sabe lo bueno? Trae buena recomendación. ¿Sabes lo bueno lugar, la buena ruta, Ana? Me gusta andar de glotón. Donde se pueda. Ahora sí vas por el aguachile, mi Connie. Sí. ¿Te enchilaste ahorita, Ana? Me enchilé con el ceviche y aparte le eché más salsa. Una probadita al paladar. El Cora me está ahí, si dice que pruebe el conito, el conito, el conito. No, es ponte un platito por un lado porque se te va a andar. Aquí se me va a caer un poquito, pero... Ajá, ahí mismo, ahí pruébatelo ahí en el platito. Aquí va a caer, mira, todo lo que caiga aquí es bendito. Ok, esto es camarón. No, es pulpo. Es pulpo. Chicharrón de pulpo. Chicharrón de pulpo. ¡Ay, Dios! Chicharrón de pulpo. ¡Andale! Salen todos allá, todos los chicharróneros, ¿cómo no? ¡Andale! Una salsa macha, ¿no? Para que tenga también un poquito de... Ustedes hacen lo que quieran. Yo sigo comiendo, ustedes hacen lo que quieran. Que está rico, ¿no? Es una buena combinación. Amorro. Pues ya avéntatelo todo, si quieres. Algo nuevo. Cuando no sabes qué pedir... Un conito de... Dame un conito. Ahí te voy a dar mi puntuación así de volada. En primer lugar le doy al... El cevichito. Segundo lugar, yo creo que voy por el cono. Y tercer lugar voy por el aguachila. Por el aguachila. Yo también... Esa es mi puntuación. Yo, número uno, también me voy por el ceviche. Ese, ok. Por algo se llama la cevichería. ¿Alguna proporción que quieras dos? La misma. La misma, ¿no? O sea, por algo se llama la cevichería. Una decisión unánime. Ah, ok. Bueno, está rico, ahorita está rico. Me va a pasar a gusto aquí. El ambiente, ¿no? Más que nada está agradable. Familiar. Está familiar. Y yo pues le voy a seguir comiendo aquí porque se me va a voy a tostar. Pues aviéntatelo, borró antes de que se te aguadee. Ya está. Hey, familia, muchísimas gracias por haberse quedado al final de este video. Sinceramente, yo la pasé muy a gusto. Anduvimos dando el rol como turistas, mi Cori. A gusto. Eso, misus. Anduvimos en el mero corazón del Valle de Guadalupe probando de aquí a allá. Que si me voy al Mirador, que si me voy a la cevichería, que si me voy a comer una tablita de quesos. Entonces, hicimos un recorrido por algunos lugares que se encuentran en el Valle de Guadalupe. Me encantó. Me fascinó, ¿eh? No íbamos a grabar este video, o sea, se dio naturalmente. Por eso hubo muchos lugares que no grabamos. Ya cuando iba como la mitad del recorrido que andamos haciendo, le digo, Connie, hay que grabar. Para, para, para. Espérate, ¿qué estás haciendo? Pero ahí salió un videíto. Ahí salió un videíto. Yo siento que salió un video completo. Esperemos que lo hayan disfrutado. La verdad, andamos ahorita con la panza llena, pero con el corazón contento. Contento, familia. Ahora sí nos vamos a los saluditos, misus, que es tu mero mole, ¿no? Esa es la sección que tanto me gusta. Y muchas gracias a todos ustedes por siempre estar comentando. Así que, Connie, arrancate con los saludos. Un saludo para Ángela León y nos mira de California. Saludos. También un saludo para Luis y Paty de Marroquín, California. Vámonos. Jennifer de Mañadero. Saluditos. Un saludo para Gaby y Junior Herrera de Mexicali. Saludos. Para Julio y María Noriega de Oklahoma. Saluditos. Para Ponciano García de La Misión. Vámonos. Saludos para Alberto Isabel de Texas. También saludos. Para Katy Zamora, Ailín Tinoco y Kitzia de Mexicali, Chicalor. Vámonos. Para Familia Moreno Morales de Ixtapa, Ciguatanejo. Saluditos. Y también un saludo muy importante para María Félix de La Cruz de la colonia Puerto Azul, Ensenada. Saludos. Vámonos. Saludos. Y familia, recuerden que si les gustan nuestros videos, no se olviden de darle manita arriba, comentar de dónde nos estás viendo y también de compartir, mis Zeus. Eso de compartir a nosotros nos ayuda muchísimo. Pues bueno, yo soy Zeus. Y yo soy Connie. Y dando un recorrido muy bonito, muy agradable por el Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California. Esto fue Un Spot Más.